Pues me gusta más. Puto que pito, que pete, que pomo, que chuque. ¡Qué voto tan grande que exploto de Pú! De Pú, de Pú, explotado en Pú. Hoy les voy a hablar de un Pú. ¡Dios mío! Un Pú de 1920. De Pú, explotado en Pú. Pinto de 30, 19, 40. Pú, pu, 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 pu. Hola, yo soy la Bambi, y ya son las once, borracha en glamour. Vengo a la radio, sentate que empiezo. Me vas a adorar, 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 adorarme la bañera. Te cuento el chisme del día, la historia marica, los tutoriales, el seño de pete, mi repostería. Que sea un montón, porque esto es el Fight Club Dean. Te doy todo de mí, también te puedo dar un chupetín. Te doy todo de mí, también te voy a dar un chupetín. ¡Concéntrate! ¿Qué? ¿Cuál es tu pescado favorito? ¡Merluza! ¡Merluya! ¡Por fiestores! ¡El Fight Club Dean! Estoy todo feliz. Estoy todo feliz. Estoy feliz. 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 Tarala. 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 El pulpo te gusta? Disfrazado. Los frutos de mar. Igualmente me gustan todos los frutos de la cocina. La medicina. Amo. Guau. Tarala. Chicos, chicos, que tenemos hoy? Que tenemos hoy? Hoy tenemos un barbipiña. Ay, me encanta. Jazz. Más o menos a 1930. Donde sonaba esta música. Y les voy a hablar cuando nacés linda. Cuando nacés lindo, lindo en este caso. Vos decís que el cuerpo, el cuerpo lo tienen que disfrutar. Y eso es lo que hizo la persona de la que les voy a hablar hoy. Se llamaba Denham Foots. Denham Foots. Que nació más o menos, en 1914. Vivió en Florida. Washington. Y un día, a los 12 años, envió una carta al New York Times. Y dijo a la revista Ten. Y dijo que qué bueno. Que protestaba con el maltrato del animal. Ya era puto. Y conservacionista de animales, el pibe este. Divino, divino. Después trabajó, quiso ser modelo. Porque era lindo, lindo. Trabajó en una compañía de helados ahí en Miami, en Florida. Y nada, trabajó durante mucho tiempo como mozo de... Mira, ahí lo podemos ver. Es la única foto que tenemos registro de este hombre. Denham Facha. Facha, lindo, amores. Para que la gente que no puede ver Tenkaidea, vendría a ser como un Frank Sinatra muy joven. Sí, una cosa así, lindo, lindo señor. Lindo también para los parámetros de la época de belleza, viste. Ahora se usa muy culoso, grandote, viste. En esa época, bueno, este era el prototipo de belleza de la época. El tema es que trabajó mucho tiempo durante... Como mozo, llamó mucho la atención porque tenía una apariencia. Era lindo, como lo que vemos ahí. Delgado, un cuerpo esbelto. Un Paul Newman. Cabello oscuro, ojos castaños, ojos así marroncitos claros. Y nada, y tenía esto que se usaba mucho, la barbilla medio hundida. La perita que daba. La perita hundida, hundida. Era encantador. Y con 18 años dijo, me voy a vivir a Nueva York. Su belleza, el cuerpo tallado, era simpático. Le sirvieron para ganarse, ¿qué? Con la confianza de los hombres más influyentes de todo, de todo. Era lo que se pondría a llegar a definir como, en vez de la fen, el home fatal. Un tipo que tenía que haber escrito sus memorias y nunca lo hizo. Lamentablemente, porque se hubiera escrito todo lo que se comió este hombre. Y lo llegaron a titular como el prostituto más caro del mundo. A ese nivel, mi amor, por favor. No era que se acostaba una noche con cada cliente, a ver, le dejaba la platita en la meseta de luz. No, mi amor. Un taxi boy. Un taxi, pero señor taxi boy. Estamos hablando de 1930. Un limusín boy. Un remix boy. Un taxi nació en 1912, más o menos, 1912, 1920, 1914, 1924. Ponele que en los 30, en los años 30, ya el tipo estaba, era requeridísimo. Porque bueno, no era, como ya dije, no era que pasaba una noche con cada cliente, la platita en la meseta de luz y te vas, no, 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 no. No, sino que era una especie, era tan lindo que era una especie de trofeo este hombre para los hombres. Para los hombres. Solo con hombres. Solo conmigo y alguna mujer, según la plata, viste también. Ah, ok. Incluso también en menor proporción se comía minas y todo lo que se te puede llegar a ocurrir. Buscaban desesperadamente, porque cuando un rico lo tenía, lo querían todos, mi amor. ¿Cómo lo vas a tener vos y yo no? Se corre la bola. Se corre la bola, se corre que me hace quedar bien. Tengo 800 años, quiero que me vean con un pibito lindo. ¡Ay, mira, mira cómo me lo muestro, mira cómo me lo muestro! Era el trofeo. Lo buscaban desesperadamente, nada. Y le daban lo que deseaba. ¡Qué lindo oficio! ¡Oficio, pero sí! ¡Bueno! Sí, de verdad. Sí, si tenés un poquito de estómago reforzado y un poquito de remache en los costados del estómago, coméslo. Era como el personaje, era como Mr. Leche para Pepito Sibiria, una cosa así. Le mandamos un saludo. Un saludo a los dos. Cuando llega a Nueva York se dio cuenta que poseía poderes. Porque, viste, sabía de esto. Hizo una intro. Se dio cuenta que tenía poderes, caminaba por la calle, lo miraba, le invitaban a bares, a fiestas, espectáculos de Broadway. Imaginate todos los guionistas, los productores. ¡Venga, venga a ver Broadway! ¡Venga, señor Leche! Le propusieron viajes a Europa. Se convirtió en el centro de todas las miradas. Ahora, debería ser muy bueno. Ponele que sí. Ponele que sí. O era pasiva convulsiva o activo furioso con miembro dotado. ¿Pero era famoso por su miembro dotado? No lo sabemos. Imaginate que en esa época nos hablaban de ciertas cosas. Bueno, nada. Había un escritor que no voy a decir el nombre porque no importa, porque no hace el caso. Borges. Que fue su primer amor. Llamaba Glenn White. Y bueno, que más bien empezó como cliente, pero se terminó enamorando. Lo que tenía Denan, el gato más importante del mundo, es que él se dejaba querer. Viste, él no te ponía ninguna y se dejaba llevar. Mientras hubiera dinero, divisa, los dos, tanto este escritor como él, viajaron por Europa, todo Europa, y asistieron a decenas de fiestas donde se juntaban con todo. ¿Hizo alguna película este tiempo? No, era gato. No laburó como actor. Era gato, gato. No es que usó el gataje para acceder a un papel de Hollywood. No, 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 que no, que no, que nunca. En Capri, un tal Denny le echó el ojo, que era un bisabuelo de 70 años, le echó el ojo. Pero este señor no era un señor grande y punto. Era el director de los petróleos de Holanda, de toda la compañía petrolera. Era un magnate petrolero. El dueño de Shell. ¿Para qué lo vamos a negar? Claro. Si Shell es holandés y se fugó con él, dejando al pobre escritor... Pues yo sé todo, sí. No sabíamos. Sí, Shell era de la reina de Holanda, amores. Ah, mirá. O sea, siempre el tanque lleno. Siempre el tanque lleno. Siempre el tanque lleno. Entonces, bueno, se levantó este holandés, a este señor holandés, a este señor director de la compañía petrolera, Shell, se lo levantó en esa época y lo dejó al pobre escritor que lo llevó a dar una vuelta por Europa. Igual. El bisabuelo este, el don Petróleo, lo llevaba a todos lados. Le gustaba mostrarlo. Imagina, si no me funciona, por lo menos lo muestro. Mirá qué lindo pibito me estoy comiendo. Bueno, fueron a un evento en una casa, Galeza, lo llevaron. ¿Viste esas reuniones de putos aristócratas? Bueno, lo llevaban ahí. Miren, miren, chicas, el señor gato que tengo. La envidia de todos. Hasta que, bueno, otro veía... Era un ambiente hermoso donde había... En una campiña holandesa donde todos flasheaban y todo eso. Con él, ni más ni menos, en este lugar lo llevan a una campiña holandesa y se encuentra, ni más ni menos, con Pablo de Grecia. Y para situarlos, ¿quién es Pablo de Grecia? Es el padre de Sofía, la reina de España. ¡Oh! ¡Mudos de la vida! El señor se empieza a comer a este hombre, al futuro rey de Grecia, el papá de la aún viva Sofía de España. ¡Wow! El papá, amore, que vivían exiliados junto con su hermano y los dos tenían aproximadamente la misma edad, tanto el gato como el príncipe. Y más vale, príncipe con plata mata petrolero jovato. Obviamente, me voy con príncipe con plata. ¿Cómo iba cambiando de monta, no? ¡Ay, de monta, mi amor! ¡Petrolero no! ¡Ahora petrolero no! ¡Ahora quiero príncipe, quiero título! ¿Qué quieres, ser conde? ¡Serás conde! Le dijo. Al poco tiempo, Pablo de Grecia lo invitó en un crucero por el Mediterráneo. La relación fue por meses, fue pública, notoria. Estaba todo rodeado de jet set. El cariño que se sentía por el uno o por el otro era tremendo. Una vez en Viena fueron a hacerse el mismo tatuaje los dos. Había amor ahí. Se lo hicieron acá una cosita que nadie entendía nada. Pero bueno, para ellos lo entendían y se hicieron eso. Se hicieron como una insignia en azul encima de un corazoncito. Un pacto de amor. Un pacto de amor que en esa época andaba tatuarte lo que dolía tatuarse en esa época. Durante unos años, el príncipe y este señor Shigoló, señor prostituto de Nanfut, mantuvieron un intenso amor. El futuro rey se dirigía, objeto de su afecto, a él le decía mi querido de Nanfut. Cuando le escribía mi querido de Nanfut, firmaba todos sus telegramas con amor, Paul. Todo hacía. Estaba entregado el de Grecia al papa de la reina Sofía. La relación se frió tras la boda del príncipe. Porque está bien, te gustará el pito, pero también tenés que casarte porque tenemos que hacer heredar la corona. Entonces, bueno, lo casaron al príncipe, medio como que se terminó todo. Y el fin fue una disputa que se originó. Cuando Denny le daba a la merluza como loco. No a la merluza como yo te dije antes. Le daba la cocaína como furiosa en un bar de hotel. A él y el príncipe no le gustó ni medio que se estuvieran merluceando. Porque estaban medio como que lo tenían como conectado hacia el príncipe. No, loco, ¿qué te estás drogando? No ves que me haces quedar mal. Encima, qué puto puto drogón me van a decir. No, no, no. Y bueno, nada. Y encontró Consuelo, le dio un boleo en el orto al príncipe al gato y se fue. Pero Denny, el gigolón más importante de esa época, encontró en Consuelo a quien era un coleccionista millonario. Porque el poder llama al poder. De los días del futuro monarca, quien reinaría en Grecia entre el 47 y el 64, pasó al desenfreno. Al desenfreno porque esto estaba rodeado de droga, rodeado de droga. Y recorrieron todas las mejores fiestas de la época. Tanta plata tenía este coleccionista que le regaló a Denham Food el cuadro, un regalito, le dijo. ¿Querés un cuadrito? Le regaló Mujer Leyendo de Picasso. No. Amor, mi amor, mi amor. En la Segunda Guerra Mundial, cuando explotan el cuarenta y pico, Watson lo envió, el millonario, el coleccionista, lo envió por su seguridad a Estados Unidos. No, mi amor, vos sos lindo, vos no podés hacer guerra. Y nada, estuvo ahí el gurú, se negó a aceptar a Food como discípulo. Él quería ser, quería estar, quería encontrarse con, quería ser inside, quería ser como un encuentro con su paz interior, su yo interior. Y bueno, no lo aceptaron por muy, él quería llevar una vida de meditación. Y en el momento de la guerra, Food fue reclutado por el servicio civil, terminó la escuela secundaria, lo obligaron, estudió medicina y luego se instaló en Europa, en París, y envió un cheque a Truman Capote y dijo, me gusta Truman Capote. ¿Viste que ayer estuvimos hablando de Truman Capote? Sí, claro. Y le puso un cheque en blanco que le decía a Truman se lo quería levantar a él, que ya tenía tanta plata que le dijo, venite. La Truman Capote dijo, no, no te voy a cobrar nada. Fue igual hasta allá y se lo recontra comió a Denham Food. Después, por otro lado, la droga fue la cabose de todo esto, porque empezó a fumar opio, en esa época se usaba el opio como loca, le dio a la merca, le dio a esto, le dio a lo otro. Y bueno, y terminó su relación con el escritor, terminó todo. Y decía, este escritor más adelante decía, no compartíamos ninguna inquietud intelectual. Y pese a que solo nos separaban seis años, me convertí en una especie de padre, que lo único que hacía era dar dinero a Denham. Claro, ahora te das cuenta, después que te dejo seca. Pese a la separación, el coleccionista de arte siguió ayudando a Food en su lucha contra las adicciones. Este siguió su camino y se refugió en el otro novelista más, que se inspiró en él para un personaje. Nada, que se llamó el libro, el prostituto más caro del siglo XX. Como dijo en una ocasión un pensador, era también el tipo más guapo del mundo. No solamente gato, sino era que era el más lindo. Dejó una carta sobre crueldad animal, porque como ya dije al principio, le interesaba mucho el conservacionismo de los animales. Y a la corta vida de 34 años, por una vida de excesos con las drogas, adicto al opio, a la cocaína, al chupi, le dio un ataque al corazón. Se fulminó, murió en Roma brutal de la vida, porque si voy a morir, voy a morir con glamour, con un decorado perfecto en Plaza España, divina tirada, porque estaba dada vuelta como una media. Y murió uno de los hombres más fascinantes del siglo XX. Un hombre que, como dijo después Capote, si se hubiera acostado con Hitler, así llegó a decir, habría salvado al mundo de la Segunda Guerra Mundial. Porque lo hubiera tenido entretenido pensando en él, que más que pensando en eliminar la raza que no le gustaba. ¡Qué historia buenísima! Pero putos hubo siempre. Putos hubo siempre. Pero putos tan conocidos como Denamfut, muy pocos se atrevieron a hablar de él. Bueno, chicos, para hoy tengo un tema. ¿Cuál? ¿Por qué me inspiró? ¿Me inspiró, saben quién? Rafael. Rafael que nos dice, yo soy aquel.